Efectivamente, el día de hoy es una demostración de fortaleza. Agradezco a toda la provincia de Huaral, a los centros poblados, a los distintos altoandinos que se han volcado a las calles para una forma de respaldo a nuestro líder de la provincia de Huaral, Popilio Mejía. Y también, obviamente, con ese sentimiento que ya somos apepistas. Gracias. Esto ha sido realmente uno de los primeros eventos en este proceso electoral que ha llenado unas cuatro o cinco cuadras, seis, creo, en este tema, una gran cantidad, desde muy temprano, y creo esto una mora más de que es preocupación ya para otros movimientos, esta capacidad de organización que está teniendo, este emprendimiento, este posicionamiento, este trabajo de día a día, de puerta por puerta, evangelizando, como nos dice don César Acuña, ha comprendido muy bien Popilio Mejía, que está rumbo y muy cerca, cada vez más cerca, a la alcaldía de la provincia. ¿A la alcaldía de la provincia, Solero, completar ya todos los precandidatos en todos los distritos? El 100%. Es más, no solo el tema de las precandidaturas en los 12 distritos, sino también hoy estamos trabajando con la formalización de los comités, que es el primer paso formal para incumplimiento de la norma, en este caso electoral, porque en la quincena del mes de mayo, el partido Alianza para Progreso estará convocando con la OMP, el jurado nacional, a participar en sus elecciones internas. Para eso tenemos que tener los candidatos en los distritos de toda la región, en las provincias, los consejeros, los regidores, así que a nivel nacional será esta elección que es un acto democrático también, que Alianza para Progreso lo está haciendo. Señor Pompilio, a partir de ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, quiero agradecer, amigos periodistas, a todos los concurrentes que han venido hoy día a acompañarnos a esta inauguración del local. Lo que sigue es lo mismo, seguir construyendo el partido como lo venimos haciendo, pero hoy día ya, seguramente ya con un perfil más abierto, porque ya hemos inaugurado el local y este local lo vamos a poner a disposición de todos nuestros coordinadores, nuestros responsables políticos y precandidatos, y por lo tanto mi trabajo seguro se va a multiplicar. ¿Cómo va a ser la propuesta bandera para Guaral? ¿Por qué Guaral debe votar por la Pompilio Bejía? Bueno, nosotros somos un partido nuevo, candidatos nuevos, líderes nuevos que APP tiene, estamos priorizando nosotros y vamos a priorizar conjuntamente con el ingeniero Marcel Palomino la educación, que acá en Guaral nos hace falta la universidad, ustedes muy bien saben que esa propuesta fue iniciada por el ingeniero Marcel Palomino, lo cual apoyamos, y que el doctor alcalde presidió, han pasado dos años, no ha hecho absolutamente nada, y eso lo voy a retomar yo, y lo voy a hacer el convenio yo, con el apoyo del ingeniero Marcel Palomino, y eso va a ser un beneficio para todos los jóvenes de la provincia de Guaral. ¿Y el sector salud? El sector salud, hemos visto muchas postas abandonadas, ambulancias que se han malogrado, que supuestamente son nuevos, han chocado por irresponsabilidad del gobierno regional, yo he hecho la culpa de ello, al gobierno regional, porque sin planificar, me parece que ha entregado estas ambulancias, en la parte alta han sufrido desperfectos dos ambulancias, entonces ellos tienen que planificar y tenemos que apostar por la salud, que es muy importante. ¿Cuál es prioridad para usted la plan de tratamiento aquí en Guaral, señor Póvilo? Tengo, ustedes deben saber, si entran en mi página del plan de gobierno que hice el año pasado, en las elecciones pasadas, nosotros hicimos como prioridad la planta de tratamiento, y lo vamos a seguir considerando este plan, y la planta de tratamiento de agua potable, también no se olviden que Guaral carece mucho de agua potable, y por ello que nosotros le habíamos puesto la tarjea, un pequeño tarjea en Wando, que tiene un nombre de Wando, y vamos a seguir con ese proyecto, y vamos a seguir, si hasta diciembre no lo ejecuta o no hace el proyecto de planta de tratamiento de agua servidas, lo haremos nosotros. Señor Marcial, el tema de la planta de tratamiento, ¿cuál es la propuesta suya? Bueno, nosotros entendemos que hasta hoy está en el plan de gobierno, no solo para Guaral, esta planta de tratamiento de aguas residuales que tanto daño y corre al turismo, está malogrando la agricultura porque esto está evacuándose a los canales de regadío, está afectando las playas, estas playas que de una u otra manera están contaminando, no es apta para el bañista, de tal manera que es más aún, esto es de urgencia, y no solo para Guaral, aún teniendo Guaral los estudios culminados, solo faltó una voluntad política de buscarle su financiamiento, de repente el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Central o otros, estaría llegando a un promedio casi de 40 millones, pero sí es posible cuando hay voluntad. Este gobierno regional se aleja sin pena ni gloria, pero aún así no solo este problema del medio ambiental es para Guaral, es para Barranca, es para Huacho y también para Cañete. En este plan de gobierno están las tres grandes provincias que sufren de esta contaminación ambiental, así que tenga usted la pena confianza que las provincias están latentes en este problema. No, las cuatro provincias, que es costeras, entre ellas es Barranca, que tiene contaminación sus hermosas playas, que hacen mucho turismo, usted creo que lo conoce, es más, acá en Huacho no pasa, hay un distrito y usted como parte guachano que lo hemos visto trabajando, cuando conoce que ese distrito de Carquín hay familias completas enfermas por la contaminación. Todas las aguas residuales se evacúan a ese distrito pobre, que está a la orilla y viven solamente de la pesca artesanal. Entonces este es un tema y aún así se podrá hacer turismo con esas playas contaminadas, tenemos que hacer con urgencia una planta de tratamiento. ¿Cuál ha sido su propuesta como consejero, teniendo en cuenta que usted es autoridad regional? Nosotros como propuesta de consejero no solo hay que tratar temas de medioambientales, como tema de plantas de tratamiento de agroresiduales, sino también el tratamiento de las plantas de residuos sólidos. Usted se imagina a dónde va todos los residuos sólidos de las provincias grandes, en botaderos, que al final con el viento del aire está contaminando el medioambiente y peligrando la salud de la población. Esto no solo pasa en Guaral, los botaderos que están al ingreso de Huacho, los botaderos que están en Paramonga de la Barranca y en Cañete pasa lo mismo. Ese es otro tema ya que se tiene que trabajar, pero no solo es en el tema, el tema es el agua y alcantarillado. Aquí en Guaral ya no se abastece, se necesita mejorar una nueva planta de atarjea para el abastecimiento y llegar a todavía casi más del 50% que habitan en Guaral no tienen agua y alcantarillado. Por lo tanto, esa es una prioridad que es lo que vamos a tener en cuenta para en coordinación, en mancomunidad, trabajando en línea con un alcalde provincial, lo haremos realidad. Pero si ese es un tema también que no solo pasa en Guaral, más del 55% de acuerdo a las estadísticas, nuestros hermanos de la región Lima sufren lo mismo, no tienen servicios básicos. Y si hablamos de agricultura, yo tengo propuestas claras, un desarrollo por cuencas donde debemos evitar que siga la migración a la costa. Tenemos que hacer de que se haga un repoblamiento en la parte altoandina, los distritos. ¿Cómo? Solo creándole pues mayor cantidad de este tema de infraestructura, de riego. Estoy hablando de represamiento de la UNAS. A mí me alegra que tenga más o menos casi más de 20 la UNAS represadas, Guaral y bien llamada capital de la agricultura porque aquí casi falta poco el agua. Pero ¿cómo sabemos que en el futuro este incremento de áreas de cultivo puedan ser que así? Lo que necesitamos es continuar. La región Lima tiene 1.500 lagunas y este gobierno regional no lo tiene ni siquiera el 5%. Que esa es la única manera de salvar este calentamiento global. Para que incrementar más fronteras agrícolas, para hacer de repente proyectos productivos. Aquí hay microclimas importantes, hay pisos ecológicos, hay mano de obra, hay tierra. ¿Qué le falta? Agua. ¿Para qué? Para generar de que esta migración no sea galopante a las costas, que está generando preocupación y más pobreza en los asentamientos humanos. Entonces, este es un tema que se tiene que priorizar y yo sí me interesa. Me interesa invertir en los hermanos de la sierra para darle seguro su economía propia y que no vengan a buscar oportunidades a la costa. Y hay otros temas más, diversos. Y si hablamos de la inseguridad, ¿cómo estamos viviendo? Queremos de que esto... ¿Qué punto usted va a resolver el tema de la inseguridad? Yo quiero primero hacer una observación a este gobierno regional y los gobiernos locales. que aún teniendo una ley en vigencia, no se aplica, ¿no? Desde el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, que lamentablemente no articulan, están divorciados, el alcalde, el otro alcalde, el presidente regional, ni una sola vez en los tres años ha convocado a los que integran este comité de acuerdo a ley. Si no lo articulan desde ahí, no hay políticas para enfrentar la inseguridad, el sicariato, el asesinato, esto no va a ser. Y es más, esto debe ser de la mano también, con presupuesto. El gobierno regional tiene capacidad para asignar. ¿Cómo tiene dinero el gobierno regional para comprar cientos de camionetas con algo terrorífico? Porque está pintado con un tipo militar las camionetas que en nada han contribuido. Solo les sirve para de repente hacer su mudanza, aparentemente, y su uso personal de sus funcionarios, del señor Javier Alvarado. Pero lo más grave es que él pretende comprar hoy un helicóptero que está valorizado y ya estaría siendo licitado en 17 millones. Eso sí es una cachetada a las necesidades de la región Lima, y no lo podemos permitir esto. Mire, y sus... Porque la Guardia Regional es un fracaso, ¿no? Eso pocos meses ha demostrado que el proyecto no sirve para nada. No solo eso, yo diría que ha sido una burla para el pueblo, que solo con el figuretismo, que él busca tomarse fotos y ponerle nombre a las camionetas y a las ambulancias, está en campaña. Pero en sus ambulancias pasa lo mismo. Usted va a encontrar sus ambulancias en la sierra, que le ha regalado sin sostenimiento, sin combustible, sin chofer y sin mantenimiento. Así como Iguarí o Zumbilca, que tiene 800 mil soles de presupuesto, ¿tiene capacidad de alquilar un chofer o contratar un chofer o contratar? No. Y aún más, ya están accidentadas la gran mayoría de estas ambulancias que regaló al señor Alvarado, y gran mayoría ya no se movilizan. Y si algún accidente como en Iguarí ha pasado, si unos días se derrodó una agricultora, oiga usted, querían cobrarle 300 nuevos soles para trasladarlo al centro de salud. De ida y vuelta. Y nunca llegó aún esa señora de Iguarí, una agricultora, llegó fallecida y muerta acá al hospital. ¿Para qué sirve entonces su proyecto de ambulancias? Entonces, son temas, esto es lo que nos preocupa. Yo me parece que este gobierno ha despilfarrado y ha orientado mal los recursos del Estado, que es lo que, irresponsablemente. Yo creo que en esto tenemos que tener una orientación de un desarrollo sostenido, con ejes puntuales, para que nuestra región comience hoy a salir adelante. De sus tantas necesidades, de sus prioridades, de esas brechas y necesidades que son inmensas. Y para eso estamos acá, por eso que tengo propuestas claras, y yo pretendo ser presidente para hacer una política diferente, de un cambio verdadero en la región, en Iguaral y en las otras provincias.